hola amigos de youtube como están les habla su amigo vanete el día de hoy verás todos los cambios que se vinieron en batalla gloriosa bueno como ustedes ya notaron un nuevo batalla gloriosa hay en nuestro juego entre servidores en lugar de ocho facciones actualmente solamente son tres y en la duración del combate son por siete días calendario además de eso si ustedes entran al campo de batalla ahora tienes estos skills muy buenos para el tema del pvp ha oído glorioso lo que hace es contra ciudades enemigas bueno cuando hagas clic en la habilidad bueno esto solamente pueden activar los que forman parte del liderazgo si yo ahorita mismo le doy clic bueno no no estoy en ninguna ciudad enemiga no pues si tú le das clic a dicha ciudad pues lo que hace es persuade aleatoriamente a cinco ejército defensores para que se retiren y el cooldown para que la habilidad ésta se refresque de 12 horas bendición gloriosa también bueno cuando las ciudades están en estado de guerra la ciudad seleccionada no será atacada dentro de cinco minutos y la cola de marcha permanecerá no sé lo que dice la habilidad el otorgamiento glorioso este skin lo que hace es aumentar la velocidad de marcha durante 10 minutos y el tiempo de cooldown es de 12 horas y por último tenemos la habilidad bautismo glorioso que lo que hace es cuando se activa esta habilidad el consumo de la resiliencia para la marcha y el combate de nuestras tropas se reduce en un 10 por ciento dentro de 10 minutos y el cooldown es de 12 horas bueno al durar poco tiempo también las ráfagas de contribuciones también se han visto afectadas ahora solamente necesitaremos 3400 puntos de contribución para reclamar el máximo de recompensas la ráfaga de eliminaciones sigue siendo la misma necesitamos 10 millones para obtener todas las recompensas básicas creo que si es fácil llegar a 10 millones de eliminaciones en todo el evento honestamente yo cuando antes era la duración de 15 días y llegaba al total de ráfaga de eliminaciones pero no a la ráfaga de contribuciones puesto que hay que estar bien atento bien activo me parece muy bueno que hayan reducido el tiempo del evento de 14 a 7 días es muy formidable este cambio y creo que para muchos jugadores también lo es puesto que a más tiempo mayor demanda de gasto de recursos aceleradores y tropas porque en este evento son pérdidas reales no es como conquista de alianza se dio de invernalia no también el juego nos trajo un pase de privilegio de temporada como recompensas es que nosotros tenemos es que aumentamos el límite de los puntos de contribución a 100 puntos más recuerden que para jugadores free to play es 400 para jugadores con token de honor 600 y con este nuevo pase ahora son 700 puntos muchachones también el tiempo de enfriamiento para cambiar de rango militar cambia de 24 a 12 horas también la velocidad de marcha en el campo de batalla aumenta en un 10% y la eficiencia de la construcción en el campo de batalla aumenta un 10% además de obtener estas recompensas todos los días que necesitas para adquirir este pase 100 diamantes negros al igual que guerra total porque esta idea vino del evento de guerra total el pase de temporada para batalla gloriosa el cual te permite obtener buff adicional para poder romperla en estos siete días de full pvp bueno el primer día como siempre no existirá pvp y bueno qué te parece a ti este nuevo batalla gloriosa el cambio se resume a esto en lugar de ocho facciones son tres facciones un nuevo pase de temporada unos nuevos skills para el campo de batalla y un nuevo mapa de campo de batalla a mi punto de vista la duración es algo que marcará la diferencia de esta temporada en adelante puesto que siete días creo yo es el tiempo más que suficiente para combatir y eliminar algunas tropas y bueno muchachos eso es todo acerca de los cambios que se vino en batalla gloriosa cambios que pues a mi punto de vista benefician a cualquier tipo de jugador puesto que en 14 días honestamente los 14 días no estamos atentos ni activos por temas de trabajo y vida real no y sin más que agregar eso ha sido todo por hoy les ha hablado su amigo vanete y conmigo será hasta la próxima cuídense nos vemos no 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 no